Para estas altas temperaturas, refrescate con Lalac. Agua de coco 100% natural, sin azúcar ni preservativos. Extraída directamente del coco, 100% natural. Lalac International. Busca distribuidores en el área de Houston. Si quieres expandir tu negocio o estás en busca de incrementar tus ganancias, llama al número que aparece en pantalla y obtendrás un precio especial de distribuidor. Refrescate con Lalac. Agua de coco 100% natural.